Con profundidad evocadora, guió su pincel y trazó su postura en oposición a la desigualdad, la violencia, el abuso del poder y la opresión. León Golub, Bite Your Tongue, exposición que reúne cerca de 50 piezas, entre pinturas de gran formato y dibujos que representan diversos periodos de producción del pintor figurativo de la posguerra. Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec.